Somos la Santa Carnal Hey, Geek, W-Vix Oye, DJ Unique en los Scratches Desde el Sala, mi perro Yo sabe quién soy, yo sí Oye, oye, dice Este es Lefty, papá Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco J, tu atente a las consecuencias Si no topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les digo que es trabajo Puro chingar al indio váyanse mucho al calajo Loco no me rajo, lo bueno porque Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Verde, marihuana, blanca, cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día viéndala Y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chiflen Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrece hasta una más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera No subenma telecom Waspte nots 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 5 2 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.